Bien, este es suma importancia para nosotros en el día de hoy, compartir con el nuevo gobernador del mercado municipal, Adrián Zorrilla, un muchacho que ha trabajado por mucho tiempo acá en el mercado, estamos seguros que va a hacer un buen trabajo y que será apoyado definitivamente por la gestión del ayuntamiento municipal. Adrián, saludos, cuéntanos, ¿qué piensas hacer en principio en esta nueva gestión de la gobernatura del mercado? Muy buenos días a nuestra población higuaiana, bueno, aquí hay mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo, pero siempre hemos tenido un plan, mayormente los puntos aquí del mercado, que los pasillos se mantengan libres, el tránsito de los motores, eso tiene que ser peatonal obligado, esos motores no pueden seguir por el pasillo, el área de afuera hay que controlarla, hay un desorden mayúsculo, que eso hay que controlarlo obligado. Así es, vemos que el ayuntamiento te está entregando algunas herramientas de trabajo para poder desempeñar tu rol como gobernador del mercado. No, 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 yo no, yo estoy muy agradecido de nuestro alcalde y del ayuntamiento, que desde que yo entré no me han soltado más nunca. Y de verdad que no tengo palabras, porque me han apoyado 100%. ¿Cuántos días tienes en el cargo? Tengo cinco días hoy, cinco días. Sí, ¿cómo ha sido el apoyo de los mercaderes acá? No, 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 han sido impresionantes, todos se han puesto a disposición, me han dicho que están disponibles para ayudarme y todo, no hay un solo que no me haya felicitado y están disponibles para mí todos. Ok, ¿todos te van a apoyar en esta gestión? Usted sabe que siempre aparecen dos, tres, que no están de acuerdo, pero hasta el momento no me he encontrado con eso negativo. ¿No has tenido ninguna dificultad a tu llegada? Sí, usted sabe que hay, no dificultades mayores, pero sí el trabajo, muchas complicaciones, pero hemos salido adelante, gracias a Dios. Vamos a exhortarle también a los mercaderes que recuerden hacer sus pagos, eso es diario, el pago que ellos están haciendo es prácticamente mínimo, porque así lo ha decidido el señor alcalde. Perfecto, entonces que cumplan con ese pago diario y las cosas van a marchar bien como debe de ser. Así es, vamos a escuchar a Polonia finalmente. Manos a la obra, la alcaldía está dispuesta para iniciar el remozamiento, como ya fue leído el documento. Ahora esperamos que cuanto antes todos los inquilinos y personas aquí en el mercado comiencen a remover los escombros, a quitar las lonas sucias, rotas, para que el departamento de obra, pues, espera por ello. Espera por ello, quitaron lona, quitaron escombros y ellos arrancan de una vez. Bendiciones. 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 Bendiciones.